El niño libre, puertas de oro Bueno, él se enfermó de una artrosis que le inutilizó, las manos, y tenía una pierna enferma. Estuvo ingresado en distintos lugares, distintos hospitales. Él, cuando lo trajeron para acá, ya vino curado. Y a los tres días, fui para la cocina, estábamos él y yo, solos. Él me dijo, yo le di la comida y todo, le di la comida. Y entonces, él me dijo, dame el café, le di café, y se enciende un tabaco, le encendí el tabaco, un tabacón grande, porque él le gustaba tomar los tabacos. Y me fui para la cocina otra vez. Y entonces, él, yo sentí una cosa, un ruido, un vengo y lo veo. Y yo, niño, ¿te sientes mal? Y sí. Entonces me quedo mirando así. Bueno, pues estaba muerto. El niño Rivera es y siempre será uno de los grandes treceros que ha dado Cuba. Arrelista, compositor. Yo, de niño, yo me recuerdo que yo iba con mi papá, Elio Rivera, a su casa, porque mi papá y la familia Elio Rivera mantenían un vínculo muy bonito familiar, porque somos vecinos de La Vibra. En esa etapa ya él se sentía un poco enfermo ya. Nosotros llamábamos a su casa, mi mamá llamaba a su esposa, porque había un vínculo familiar muy bonito. Yo no quiero un lío por lo que no sea mío, tampoco tengo ninguna que tenga mayor 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 mayor. Pues no me gusta tener problemas con nadie, porque yo le dé mujer por eso. El papá comenzó desde muy temprana edad, a los seis años de edad. Le gustaba ya la música, sentía mucha inclinación por ella. Y bueno, él mismo, siendo tan pequeñito, se hizo unos bongoes y el tío de él, que tenía un certeto que se llamaba certeto a caridad, se dio cuenta que el niño tenía inclinación por la música y le hizo una guitarrita. Le puso unas cuerditas y él comenzó desde pequeñito. Cada vez que iban a una actividad, a algún lugar de Pinar del Río o de otro lugar, iba papá siendo un niño con el certeto a caridad. Ahí fue donde él comenzó ya más grande. Posteriormente, él viene a La Habana y forma parte del certeto Boloña. Después ya integra varios certetos hasta que en el 1945 hace su propio grupo. Se puede hablar algo del niño Rivera, porque yo soy pinareño y toda mi familia son pinareños, igual que él, que soy pinareño. Yo era muy pequeño cuando yo iba a hablar del niño Rivera, de lo músico que era, de lo tercero que era, que tocaba un tres, que era una maravilla lo que hacía con el tres. Después yo me traslado a La Habana y aquí siguen los comentarios del niño Rivera, un músico muy valioso, muy conocido por todos los músicos de aquí de La Habana, siempre hacía grabaciones. Hubo un tiempo en que yo hice algunas grabaciones con él y me pude dar cuenta la clase de músico que era el niño Rivera. Un día tuve la gran posibilidad de ir hasta Guanabacoa, en la escuela de música de Guanabacoa, y pasé. Y escuché una de las grabaciones del niño Rivera y me quedé asombrado y me fui muy preocupado en saber qué era lo que hacía el niño Rivera en este instrumento tan bonito que es netamente cubano, viene de la provincia más oriental del país, de Guantálamo. Y este señor, siendo pinareño, o sea que no nació donde se cultivó, donde nació este instrumento, me preocupó en ver de la forma en la cual tocaba ese instrumento. Él revolucionó toda esa dama de acorde, incluso, que se usaba tanto de jazz, de esas cosas, él lo llevó a la música y era un excelente arreglista. Yo tuve ese placer de alternar varias veces con él en su conjunto, siendo yo miembro de la orquesta de la vida de Florida y como persona, es una gran persona. Es algo de las condiciones que más a mí me gusta reconocer del artista. Esa la tenía el niño. Y a la hora de improvisar, también había que escuchar al niño por sus improvisaciones, esas cosas que hacía. Bueno, nosotros tenemos el número que lo inmortaliza él, el jamaiquino. ¿Qué le pasó a ese jamaiquino? Señores, decía Mister, la jambilúa, la jambilúa, ya tronco. Que después, hasta fellover, estuvo en Cuba, justamente, haciéndole honor a esa composición de niño. O sea, que cuando se hable en la historia de este país, de los grandes terceros, los grandes armonistas, hay que hablar de niño. Niño. Fuente de amor Fuiste ayer Hoy tristezas nada más Y tú lloras al saber la realidad ¿Por qué dudas si no soy culpable de lo que has sufrido? ¿Te imaginas que es tan insondable que no lo he vivido si no estoy contigo, mi bien? No soy feliz feliz Es mi amor delirio de estar contigo Y yo soy dichoso porque me quieres también Fuimos 14 los fundadores del feeling otros dicen otros dicen que son 16 otros dicen que son 13 Yo pienso porque comparo con los años que yo tenía en la carrera de ingeniería civil que yo estaba en tercer año que fue en el 42 Y entonces tengo buena memoria para recordarme con mucho cariño y respeto de todos los los compositores fundadores El niño desapareció solo porque vino de la corona a Pinal del Río tocando un tres monstruoso que en aquel momento no había tres cero como él en la profundidad que hacía en la armonía que él le expresaba en su música Y entonces nosotros decíamos oye ¿oíste papá donde está tocando? Me acuerdo que empezaron creo que él empezó con el bolero de Tata le decían así al grupo aquí de Ceteto y con un compañero que le decía Boloña que son dos grandes del Zon pero el niño dentro del Zon sacaba el fin que trajo él de Pinal del Río Es significativo que nosotros cuando nos reuníamos aquí José Antonio César Luis Yáñez Niño Ñico siempre él llegaba tarde porque él ya tenía el grupo del Niño Rivera y hacía ya una vida profesional El Niño llega por casualidad allí al grupo que tenía su cuartel general podemos decir en el Callejón de Hamel en la casa del trovador Tirso Díaz cuando yo era una escribiente del Poder Judicial tuve la suerte de conocer al Niño Rivera a César y a todos los muchachos esos de Delfín a José Antonio a Pablo Reyes a Jorge de Mazón a todos ellos pero siempre tuve una cosa muy especial con con el Niño por el Niño me hice profesional en el canto Cuando el Niño Rivera llegó a grupo nuestro se incorporó al grupo del Filmin ahí él fue el primero que arregló la música de José Antonio Méndez de Ñico Roja y la mía para el conjunto casino y fue un momento también de una gran contribución a la evolución artística del conjunto casino que era uno de los conjuntos más connotados de aquel momento pero ya con los arreglos del Niño el conjunto casino alcanzó un nivel de modernización no alcanzado hasta ese momento por ningún otro conjunto y a partir de ahí también es que se destaca la inserción del Niño Rivera en el grupo como el arreglista precisamente fundamental y primero de la música nuestra para las grabaciones como el conjunto casino dame un besito aquí así así y no me hagas tanto tri ole 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 que orena mi amor el Niño Rivera para mí es una figura principalísima en la cuerda general de la música su inclinación desde pequeño iniciado por la familia fue hacia la música popular el Niño Rivera se forma a sí mismo y durante largos años adquiere esa condición sin haber acudido a una enseñanza técnica musical o sea era de los tantos y tantos hombres que incluyen la nómina de la música popular cubana que se forjaron a sí mismos en la calle como se dice el Niño Rivera es ante todo un sonero tremendo sonero basta señalar que es el autor de un número muy conocido nacional e internacionalmente el jamaitino mami lo que le pasa es y dice todo mami ¡Suscríbete al canal!